Hola, 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 buen día, buen día a todos, buen día, esto es Radio Cuarentena, buen lunes para todos, buen día a los de Facebook, buen día a los de YouTube, ya les paso el link en un ratito, ya van a poder ustedes escucharnos, compartir, estar con nosotras, hoy estamos con todos probando, 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 vos probando, buen día, hola, 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 buen día. Buen lunes. Calma, calma, por favor, calma, 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 tengo el link, no tengo todavía el link, en un ratito voy a tener el link y se los voy a mandar y les voy a contar todos los cambios que hay, toda la reunión de seguridad, todo lo que sucedió y vamos a hablar, vamos a empezar hablando hoy de esta situación terrible que vivimos el sábado cerrando el programa con, quedábamos a conocer el fallecimiento de un menor de un año y medio y que finalmente era una jodita para video match, algo realmente insólito, terrible de contar, así que vamos a ampliar un poquito, vamos a hablar también del operativo de vacunación que se va a llevar a cabo en las localidades del partido, por fin, las localidades van a tener la oportunidad de vacunarse en su lugar, en el lugar donde confían, en el hospital, en el centro de salud, en la salita y demás, empiezan por Santa Lucía y doyle mañana y ya hoy tienen la posibilidad de anotarse, van a llevar doscientas cincuenta dosis, bueno, en un ratito les doy detalles, en un ratito les doy detalles, por lo pronto voy a compartir el link, hoy qué día es, Sandra, cuántos días faltan para que termine el mes, hoy es veinticuatro, siete días y termina, y termina el eterno mes de enero en el que nadie tiene un peso durante la última semana ni para comprarse un aceite de maíz, dije, no tengo aceite de maíz, vino una amiga, me regaló, una botella de aceite lira, vino otra y me dijo, acá en este supermercado podés comprar, ¿viste? Eh, y me mostró una foto y dices, es mentira lo que decís Lili, todo es mentira, es mentira que el cambio de gabinete, todo lo que yo digo es mentira, todo, 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 todo lo que yo digo es mentira. Bueno, no todo. ¿Eh? No todo. Eh, bueno, decimos nada más que. Tampoco hay que. O sea, ¿qué día es hoy? A ver. Hoy es lunes veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Muy bien, ¿eso es verdad o mentira? Sí, es verdad. Es verdad. ¿Qué hora es, Sandra? Y en este momento diez de la mañana, tres minutos. Bien, ¿esto es verdad o mentira? Y es verdad. Bueno, es incomprobable, depende, o sea, si hablase con una persona que está viviendo en China, no me diría lo mismo. Ah. Ah, ok, bueno. Vamos a ir por los datos que tenemos certeros, los certeros, certeros, certeros. Bien, bueno, ¿qué te puedo decir? El teléfono, por ejemplo, cuatro veinte cien. Claro, ¿cuáles son nuestros teléfonos? Cuatro veinte cien es nuestro teléfono verdadero. Bien. Y el quince cuarenta y siete noventa y nueve cincuenta y ocho. Es el celular donde recibimos mensajes de audio, fotos, por WhatsApp. Sí, pero para que me están llamando, me dice Lili, está la música de fondo, Lili, está la música de fondo. Muchas gracias a las personas que me avisan todo lo que nos va pasando día a día y nosotros vamos corrigiendo porque estamos ensayando, muchas gracias. Por supuesto. Pero la única manera que tengo de avisar es así. ¿De qué? Uno, si no pregunta o no recibe alguna crítica o consejo, no aprende. Muchas gracias. No, no es una crítica, me avisa nada más. Para que estemos acá atentos. Una alerta. Bueno, ahí estamos, pasando todo Radio Cuarentena. Todas las cosas que dijiste es verdad de acuerdo al punto de vista con el que se mire. Y la única verdad es la realidad, decía el general, así que. Lo digo porque está todo el mundo nervioso respecto de, ahí está, ahí la cortaron a la música. A ver. Gracias. Escúchame, el calendario dice que es lunes. ¿Es lunes? Sí. Es lunes, sí, está bien. El calendario dice que es veinticuatro. Lo de lunes está bien. ¿Es veinticuatro? Bueno. Me estaban avisando también de Santa Lucía que está el doctor Gutiérrez a cargo del operativo de vacunación, así que tenemos que representar todas las jerarquías. Digo porque me van contestando a medida que empezamos con el programa, que queremos hablar con las distintas personas porque se está haciendo el censo de vacunación en las localidades del partido. Sí. Bien. No me enloquezcan, muchachos, a partir de este momento porque el programa dura media hora, una hora, una hora y media y yo de a poquito me voy más o menos arrimando. Exacto. Bueno, todos quieren saber qué va a pasar, qué va a pasar en el gabinete municipal, que pongo a este, que saco al otro y demás. Yo tengo el tablero listo y voy a hacer lo que me digan, o sea, no es que nosotros movemos la gente y demás. Ahí tenemos el tablero para que lo compartan entre todos ustedes. Claro. Se lo hemos puesto a Cecilio, a Ramón adelante, están decidiendo las piezas, quién se queda, quién se va, movemos Roleri para acá, movemos Roleri para allá. Están recontentos, te digo. ¿Eh? Se los ve recontentos. Sí, están muy contentos, están muy contentos. Marcela Cúñer sigue al frente de la dirección de de la Secretaría de Turismo y Cultura. Sí. Con la posibilidad a lo mejor de poner un director o directora de cultura. Sí. En Roleri está definiendo sus últimos pasos en estos en estos momentos, nosotros ya contamos lo que charlamos con él el día viernes, y bueno, hay todo una hay todas unas historias con el gabinete impresionante. Yo lo que les digo, muchachos, apuren porque se están yendo al pasto, a la banquina, así que van a tener que piensen que asumieron el 10 de diciembre, no es que estamos ahora en pleno enero, cada uno se tomó sus vacaciones, su periodo de licencia, su COVID, cada uno se tomó su COVID también, porque algunos volvieron de licencia, agarraron COVID y todo lo demás, y ahora están rearmando el gabinete. Cuando esté todo listo, cuando las almohadas terminen de meditar, las almohadas de todos y cada uno de los integrantes del gabinete. Sigue por acá la almohada de Cecilio. La almohada, cuando todas las almohadas estén alineadas en el tablero de ajedrez, ahí les vamos a poder contar qué es lo que sucede. Lo más importante es si la no es que no es solo que los funcionarios funcionen, sino que funcione todo lo que tiene que funcionar. Y como todo lo que tiene que funcionar, tiene que funcionar hoy a las 12 del mediodía, a las 12 del mediodía los vecinos autoconvocados van a ser recibidos por el intendente Ramón Salazar, después de la carta que enviaron para pedirle una audiencia por la cantidad, la ola de asaltos y de inseguridad y de robos que ha habido en San Pedro en los últimos tiempos, de los cuales la más resonante es la banda del bombero, que le vamos a llamar así a partir de ahora. La banda del bombero, que es este bombero que ya fue sacado, por supuesto, del cuerpo de bomberos voluntarios, ya fue apartado, pero que oficiaba de entregador de datos respecto de distintas familias y que participó en el robo a la familia Lorido, de los viveristas ahí de la ruta 191, de las familias ahí a la altura del vivero de Sanzó. Así que bueno, respecto a esto, tenemos por un lado la banda del bombero y después tenemos los chorritos, o sea, los chorritos que no son chorritos de manguera. Sí, chorritos de cosas grandes, ¿no? Bueno, tenemos los chorrazos de ganado, que no pudimos el sábado ir a cuatrear como teníamos pensado. Bueno, esos son unos, esos ya son especialistas, ya tienen su rutina hecha, tienen sus estudios cursados. Es como que están divididos por rubro. Y después los chorritos, estos que salen en cámara, hacen toda la aparición para nosotros, como pasó en la casa del Roldán, como sucedió ahí en el barrio El Escorial, o como este fin de semana los que se llevaron el auto de un vecino. Ah, pero es increíble. Qué bueno, que vendría a ser como los chorritos. El robo de autos en las últimas semanas tuvimos tres. Por supuesto, hoy también vamos a sobrevolar, vamos a sobrevolar el planeta COVID y vamos a contar algunas de las cosas que nos vamos enterando respecto de, bueno, personas que de pronto se advierte que nunca en ningún momento tuvieron contacto con el sistema de vacunación. una situación que se está complicando y mucho es la consulta desde que se puso el pase sanitario obligatorio para algunos lugares, la resistencia que hay de mucha gente a vacunarse, que no necesariamente antes eran antivacunas, sino que están enojados por el cercenamiento de lo que pueda llegar a ser sus libertades. ¿Por qué? Lo vi recién en las puertas del Banco Provincia. No están cargadas, por ejemplo, dosis de vacunas que la gente cedió ya hace un tiempo. Entonces parece que el pase sanitario estuviera incompleto. Así que se van a tener que, o sea, una cosa es que la persona no quiera y otra cosa es que los datos no estén a tiempo. Si a esta altura, después de dos años o de un año de vacunas, no podemos tener el sistema lo suficientemente ágil para cargar las vacunas, los fallecidos, los testeos y todo lo demás, es que estamos en el recreo. ¿El recreo qué es? El recreo es el parador que la Provincia de Buenos Aires ha colocado en distintas ciudades del interior. Ayer, por ejemplo, o sea, ya tienen contratados canales de televisión que muestran el recreo con un plano corto nomás, o sea, ahí digamos donde están los chicos que están contratados y en lugares como Mar del Plata te pasean todas las figuras importantes. Acá nosotros tenemos unas 50 personas abocadas al programa recreo, no sabemos cuándo nos va a tocar esta exhibición televisiva, porque nos va a tocar, yo supongo, que el fin de semana que viene, porque se han dividido en distintos lugares para que esto sea televisado en directo, es una gran promoción turística, pero lo cierto es que es un gran operativo que en este momento está enmascarando otras cosas con pagos de sueldo, gente que está ahí, qué sé yo, y entonces te hacen un plano corto, viene la garra, agarra un señor del piso, lo levanta, la chica, la conductora se pone así y todo. Bueno, no estamos para esas cosas, o sea, hay que poner todo el personal, todo el esfuerzo a cargar las dosis de vacunas, los testeos, bueno, lo que se necesita en este momento, reforzar al personal de salud, que además está ganando muy poco, no ha sido premiado en los últimos, ni en los últimos, ni en los otros tiempos, con algún incentivo que los haga ir un poquito más contentos a sus trabajos. Así que, pero no sé, vamos encontrando, no sé, por ejemplo, en la mañana de hoy detectan a una mujer de más de 80 años sin ninguna dosis, con COVID positivo, ¿qué pasó que antes no llegó al sistema? Claro. O sea, ¿por qué no llegó al sistema? Y bueno, parece que no se había querido vacunar. Que en su momento no se quiso vacunar, dijo que no a la familia, que no, que no, que no, que no, nadie la convenció. Bueno, ahora está en una situación complicada. Así que, en un ratito vamos a ver si podemos hablar del operativo de vacunación en las localidades del partido, de que la gente se vaya a inscribir, que busquen su pase sanitario. No hay otra cosa en este momento, el sábado invité a algunas de las personas que nos están escribiendo por el tema de las, en contra del tema de las vacunas o que nos acusan de estar violando artículos del código penal. Mirá, te voy a leer uno que me llamó, Lili, estás violando, así que ahora le voy a decir que lo podemos llamar a esta persona, capaz que hoy nos pueda atender. Me dice, estás violando el artículo, ay, mirá, me lo borró. Me pone para que lo analice, mirá, me borró el mensaje esta persona. Qué cosa, Bárbara. Pero bueno, me va mandando. Ahora lo vamos a buscar porque me parece que... Acá, acá dice, estima Lili, te comento que estás violando el artículo 208 del código penal, diciéndole a otro, vacúnese, vacúnese, porque vos no sos médico. O sea que estoy usurpando títulos y honores de los médicos en este caso. Bueno, ¿de qué más vamos a hablar en el día de hoy? Tengo, miren la lista, lo que es hoy mi agenda impresionante. Bueno, por supuesto, la única lista acá que vale es esta. Esta es la única lista que vale. Ah, la lista de Martín. Esta es la lista del Pampa. Mirá. El Pampa. Sigue, esta es la última semana. Claro, hasta el 31. Última semana para llenar el freezer. Mirá cómo queda mi mano ahí. Tengo la cámara en ese lado. De las ofertas que vas a decir, Sandrita. Sí. Las ofertas del Pampa, apártame. Sí. Costeleta. Hacete cargo. Marucha, ya me hago cargo. Hacete cargo. Ningún problema. Costeleta, marucha, tapa de asado y aguja de la buena, la mejor, la que no tiene grasita, 800 pesos el kilo. La aguja común y la falda, para hacer un rico pucherito con de todo, con batata, papa, zapallo, 400 pesos. El vacío, la costilla y el matambre, atenti con esto, porque pueden comprar y frizar, 600 pesos el kilo. Y la carne, el corte más rendidor de la carne, que es la bola de lomo, la nalga, cuadrilo, cuadrada, 750 pesos el kilo. Bueno. No se olviden también de la oferta de 2 kilos de hamburguesas y 2 kilos, o 2 kilos de chorizos, a 400 pesos. Y acuérdense que el kilo de hamburguesas tiene 13 hamburguesas. Así que miren lo que rinde. Bueno. Todo esto en Pellegrini 2615, carnicería El Pampa. Bien, señoras y señores, entonces avanzamos. Ya cumplimos con el Pampa. Agradecemos a quienes hacen posible esta transmisión. Muchas gracias a Consultorio Santa María, de la doctora Elisa Guillaume, que tiene el método Benocia a su disposición aquí en San Pedro. Y muchas gracias a Recocambios. Pagamos más, cobramos menos. ¿A cuánto tenés el euro? Uy. Che. ¿El dólar hoy? ¿Y a cuánto? No sé. ¿A cuánto arranca? ¿Ya arrancó? Dos veinte. ¿Eh? Dos veinte, se hablaba de dos veinte. Dos veinte fue el viernes. Bueno. Dos veinte fue el. Arrancó con la misma cotización y hasta ahora. Ahora lo vamos a bajar a cien. Ahora lo vamos a bajar a cien, así ustedes pudieran ir a comprar tranquilos. De verdad, sí. Sí, sí pudiera. Aricocambios, pagamos más, cobramos menos, tenemos la mejor cotización en oro. Y además estamos aprobados por el Banco Central de la República Argentina. ¿Siguen las ofertas de la jabonera? Siguen las ofertas de la jabonera. No se olviden que el catorce de febrero es el Día de los Enamorados y la jabonera tiene todos los perfumes importados para helios y para helias. Así que pueden hacer un intercambio de fragancias importadas y pagar con tarjeta en la jabonera. Bien, estaba comentándoles sobre el caso. Sí, efectivamente, confirmado, ochenta y tres años sin ninguna dosis de vacuna, dio positivo de COVID, está haciendo ya una neumonía, así que va a formar parte de los internados y demás. Así que bueno, aquí, usurpando títulos y honores de los médicos, que yo estoy aconsejando a la gente vacunarse, como dice, yo ya lo he invitado a todas las personas que opinan diferente a que puedan expresarse en nuestro medio. Pero realmente es muy insidioso y muy, yo creo que también es muy injusto, ¿no?, que los que hacemos comunicación seamos acusados todo el tiempo de estar violando normas del código penal, o que nos acusen de asesinos, o que esta nena murió por nuestra culpa, o cuando encuentran un caso de una persona que tuvo una CV, una trombosis y demás, nos dicen, ves, ahí tenés lo que conseguiste dándole difusión a la vacuna, la vacuna es lo único que hay. Bueno, se los va a decir el doctor Gutiérrez, que está en Santa Lucía, supongo que muy contento porque van a poder hacer esta campaña de vacunación en el día de mañana, de acuerdo a la cantidad de personas que se anoten. Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, contentos de que se va a vacunar en las localidades. Sí, sí, acá estamos. Sí, acá estamos organizándonos para mañana. Bueno, eso le quería preguntar, ¿nos puede contar? Así le contamos también a la gente de Doyle y de Santa Lucía. Sí, el lugar de vacunación va a ser en el parabólico del instituto. Después, el horario es a las 9 de la mañana. Bien. Nosotros ahora estamos llevando un registro de, bueno, las personas que estarían para vacunarse, que se están anotando. Igual, bueno, trataremos de tener más vacunas por si hay gente que no se pudo anotar y que se pueda vacunar. La idea sería iniciar esquemas de vacunación para los que no tengan y completar, para los que ya se hayan aplicado alguna, una primera o segunda dosis, para completar esquemas. Bien. También va a ser la opción de, a personas que de pronto no se puedan movilizar, porque están postradas en cama, no hay posibilidad de movilizarla, o de que nos avisen y haríamos la vacunación en el domicilio. ¿Sí? Para mañana, en principio, vamos a tener tres vacunadores, uno que va a estar haciendo lo que sea necesario en domicilio y los demás que van a estar vacunando ahí en el Maguire. El horario es a las 9, en principio está previsto hasta las 12. Bueno, si hace falta quedarse más tiempo, nos quedaremos tiempo cada vez. Carlos, por la experiencia que ya llevas durante todo este año de trabajar en pandemia, ¿cuánta gente vos estimás pueda no estar vacunada en la localidad? No, no, la verdad que es una pregunta que no, yo en algún momento pedí si me podían pasar algún dato de cuánta gente había vacunada en la localidad, porque esta información nosotros no la tenemos. Claro. Pero, no lo sé, de todos modos ahora, por ejemplo, hay una cola muy larga de gente que está notando seques y me dicen que la mayor parte son primeras dosis. Así que debe haber bastante gente, porque calcular que, para mucha gente, viajar hasta San Pedro para vacunarse no es tan sencillo. Claro. Entonces, realmente es un reclamo que nosotros teníamos respecto de que en las localidades se vacunen, ¿no? No solo nosotros, sino también la gente de Castro y... Tengo una pregunta, porque nosotros lo pedimos, lo pedimos, lo pedimos todos los días, todo el tiempo estamos pidiendo los datos, siempre con la intención de darle la mayor cantidad de difusión posible que podamos. Y pensábamos que éramos nosotros. ¿Ustedes tampoco tienen acceso a los datos? ¿A esos datos respecto de la gente que está vacunada o no? O sea, vos tenés que dirigir toda la saldo de Santa Lucía sin un dato elemental. Eso es una base de datos de la provincia. Sí, sí, bueno, pero la provincia puede decir, bueno, atención, este sector, no sé, hay tantas personas de, no sé, de 90 años que no se vacunaron, por ejemplo. Claro, sí, sí, no, yo no lo sé. O sea, seguramente ellos lo van a tener en el dato. ¿Y en otras ciudades sí? No, no sé. ¿O será así en todos lados? No, no lo sé. Ahora lo vamos a ver, te voy a averiguar. Yo en algún momento lo pedí y me dijeron que esa información no la... Por lo menos yo no tenía acceso. Mirá vos. Más que nada por el tema de que acá la comunidad es chica, dentro de todos. Claro. Es un número manejable. O sea, que nosotros podríamos hacer una cuestión activa. Sí dimos la opción de que si había alguien que necesitaba que se lo llevara y demás, de hacerlo junto con el delegado y se hizo. Esto es como todo. También surge, como pasa en todas las cosas, gente que sabe que tiene autos, que tiene medios, que viene a pedir que la lleve. Claro. Pero bueno, obviamente estaba destinado a personas que no tenían medios para movilizarse y, bueno, llevarlas. Cuando se hizo un operativo acá y, bueno, eso sería todo. Así que, bueno. Carlos, vamos a ver, bueno, qué pasa mañana, cuánta gente se anota y demás. Pero la verdad es que estaría muy bueno poder contar con esos datos para hacer un trabajo de campo más profundo, ¿no? Seguro, totalmente. No, y aparte, ya digo, es un número manejable. O sea, realmente no sé cuánta gente será, pero en todo caso, tratar de ir convocándolos uno por uno. Claro, y a lo sumo el que no quiere te dirán, mira, no quiero. Ah, bueno. O sea, la persona puede ser visitada y demás. Pero hay mucha gente que realmente no es que no quiere, sino que no puede, no llega. Sí, sí. Bueno, pensémoslo también por los chicos que tienen que empezar la escuela, que a veces en una misma familia hay tres, cuatro chicos y demás, y dice, bueno, vamos a organizar el viaje para tal día, pero... ¿La población escolar tampoco tienen datos? No. ¿De los chicos de 3 a 11? No, no tengo la oportunidad. No, no volví a pedirlo, pero podría volver a pedirlo. Sí, o la gente de educación, porque... Porque eso, el tema del operativo de vacunación de COVID se maneja del Ministerio de Salud de Provincia. Sí, sí, sí. No lo maneja la municipalidad. Lo sabemos. Bueno, y respecto de testeos y demás, bueno, sabemos que son escasos, pero de todos modos pueden hacerlo. ¿Cómo se están manejando ahora en Santa Lucía? Ya, nosotros estamos haciendo... Nosotros hemos habilitado acá un lugar, que sería como nuestro consultorio amarillo, en el cual se hace la consulta médica y se hacen los hisopados, si es necesario. Si es una persona que tiene nexo epidemiológico, donde tiene factores de riesgo, tratamos de no hacerle el hisopado, porque realmente no es imprescindible. Es decir, si alguien tiene un conviviente y empieza con síntomas claros de COVID, obviamente tiene COVID. La otra cosa es que tenemos falta de circulación, pero sobre todo lo que sean poblaciones de riesgo, lo hacemos y también trabajadores esenciales. Tenemos policías, bueno, personas de salud, ya y demás. Y estamos haciendo PCR. Igual estamos haciendo bastantes PCRs y tenemos algunos rápidos que los vamos a reservar para las emergencias. Bien. Bueno. Tenemos que derivar un paciente o, sobre todo, bueno, ahora tuvimos un poco acá en geriátrico. Y, bueno, evidentemente la vacuna da buen resultado. Sí, por lo menos no se hace un cuadro grave. Sí, tenemos que lamentar un fallecido, una de las personas que estaban recibiendo, pero también una persona que tenía muchos problemas de salud. Probablemente cualquier otra cosa también lo hubiera descompensado. Bueno, contabilizamos 10 fallecidos en lo que va de enero ya. Claro. Que no es una cifra menor, pero... No, no, pero si hacemos en proporción de la cantidad de casos que tenemos y extrapolamos a lo que estaba pasando en el invierno, evidentemente la situación es mucho mejor. Claro. Bueno. O sea, cada persona que fallece, obviamente, es el 100% de los casos para esta familia, para los seres queridos, por supuesto, eso lo sabe. Carlos, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Esperemos que mañana vaya toda la gente que tiene que ir, que manifiesten qué vacunas necesitan, porque también es cierto que el que tiene, no sé, primera dosis de Sinopharm necesita la segunda de Sinopharm y no sabemos si hay o no hay. Y, bueno, Sputnik ya sabemos que están terminadas. Sí, sí, bueno, pero aparentemente van a traer Pfizer, que hay esquemas que son mixtos y funcionan muy bien, así que no va a haber problema. Claro, en los últimos días llegaron Pfizer y Moderna, que son las últimas que arribaron. Sí, y hay Sinopharm también trae. Y algunas Sinopharm que también trajeron de Rojas, no, de Salto, perdón, estoy diciendo de un préstamo hubo de la gente del vacunatorio de Salto el día 14 de enero y el 17 consiguieron 1.500 más, pero creo que ya fueron todas aplicadas acá en el vacío. La verdad es que no sabemos tampoco nosotros muy bien si ya se terminaron o no, si llegaron nuevas. Después vamos a preguntar. No, no, pero vacunas hay. Vacunas hay, tenemos, tenemos stock. Así que sí. Bueno, gracias, Carlos. Hay que vacunarse. Gracias por atendernos. El doctor Carlos Gutiérrez, director del Hospital de Santa Lucía, contándonos sobre el operativo de mañana, es una muy buena noticia. Mirá vos, tampoco ellos tienen acceso, no es solamente nosotros. Es una manera que no se puede controlar nada. ¿Y cómo hace para planificar? Porque dicen, no hay plan, no hay plan. ¿Y cómo haces para planificar si no tenés los datos, no tenés los números? O sea, de cuánta, de cuánta gente. Claro, bueno. Vos fíjate cómo va cerrando todo el tema de lo que fue el desplazamiento de la doctora Morales. Porque uno de sus propósitos era la vacunación en las localidades y no podía saber qué tipo de vacunas, no le querían decir qué tipo de vacunas iban a venir, no sabían. ¿Entendés? Entonces no se podía planificar. No se podía planificar si, como vos decías, la gente de Sinopharm que tiene la primera dosis necesita su segunda parte de la vacuna. Porque no es reemplazable. Claro. Bueno, acá Sabrina nos manda un mensajito y dice, ¿y en Castro para cuándo la vacunación? Ya va a llegar. Aparentemente, esto se los digo extraoficialmente, a Castro podrían llegar a ir antes de este fin de semana. Así que, si tienen posibilidades de irse censando, de irse anotando, háganlo, porque también de eso depende... O sea, hay gente que también puede apostar al fracaso, ¿no? De todo esto. Sí. Y hay gente que va a tratar de que sea exitoso. Para que esto sea exitoso, se necesita decir qué tipo de población es la que se va a vacunar. Si son todos niños de 3 a 11 años, bueno, llevan la FAIS, llevan la Sinopharm, que es la única que pueden recibir. Ahora, si no hay Sinopharm, que es algo que no podemos saber con certeza, va a ser un problema. Bueno, y otra persona, Lucía, en realidad, dice, buen día, pregunto, ¿no hay más seguimiento médico a aquel que contrae el virus? Hay, pero poco. O sea, hay el posible. O sea, si vos estás bien, no es que ellos te van a llamar. Te piden que vos te comuniques si estás mal o si tenés algún síntoma por fuera de lo que te indicaron, pero no hay un seguimiento porque aparte en este momento tenemos, bueno, teníamos hasta el 20.305 personas aisladas. Imagínate que es imposible. Es imposible. O sea, por más que tuviésemos todas las cuadrillas que tuvimos en la primera ola. Todavía están trabajando las cuadrillas con voluntarios y cabe destacar que la semana pasada tuve conocimiento de varios casos en los que las personas que están aisladas han maltratado y mucho a la gente que los llama para preguntarles cómo se sienten, para hacerle un tipo de encuesta formal que tienen que hacerle, porque hay que hacer un cuestionario que ya está prefijado. Y bueno, se han encontrado con gente que de muy mal modo los destratan. Ha habido más de un caso. Y entonces, bueno, pongamos un poquito de cada parte. Es feo estar aislado, es feo sentirse mal, pero también es muy feo que te maltraten cuando uno está haciendo un trabajo por el bien de la comunidad. Y en algunos casos, gente que ha estado afectada por el virus, que se siente tremendamente mal y que sigue llamando a las personas a las que tiene que asistir. Así que tengamos un poquito de paciencia de los dos lados. Bien. Bueno, Rafael Fleimann nos quiere agregar algo. Vengo con una noticia. En vuelta de obligado, el subdelegado Hugo Borda está contagiado de coronavirus COVID-19. El sábado comenzó con los síntomas, lo hizo parón positivo. Bueno, otro funcionario, entonces... Otro funcionario con coronavirus COVID-19. Hoy, hablando de funcionarios, se repuso en su cargo después de las vacaciones y el COVID, el secretario de Coordinación, Hernán Contreras. Estuvo mal, porque estuvo muchísimos días. Claro, fíjate que hoy es 24 y volvió de vacaciones a principios de enero. Y se estuvo muchos días fuera del cargo. Esto indica que va a estar hoy... ¿Me voy a sentar un ratito? Te voy a mandar algo. Bueno, dale. ¿Ah, más todavía? Esto indica que va a estar hoy en una reunión de gabinete que están preparando, ya que se repuso el viernes o el jueves, no recuerdo, Pablo Blainic, el secretario de Gobierno. Ahora se repone el secretario de Coordinación. Estamos hablando de los dos funcionarios más importantes de la cúpula del gobierno de Ramón Salazar. La mesa chica de Ramón Salazar, digamos. Bueno, vamos a decir, la mesa chica, todo esto que decimos como si fuésemos ámbito financiero, están ahí y no saben bien para dónde agarrar con temas... Ah, pero son la mano derecha y la mano izquierda. Bueno, les estoy traduciendo lo que pasa en el tablero. Siempre nos pasa lo mismo, ¿viste? Que cuando tienen que arrancar un nuevo gobierno... Es que no es un nuevo gobierno. Salazar se lo eligió para gobernar hasta dentro de dos años. Bueno, pero él eligió irse a otro lado. Bueno, está bien, pero no es un nuevo gobierno. Y sobre todo porque, bueno, hay mucha gente de vacaciones y... ¿Vos qué decís? Es un nuevo gobierno. El delegado de Santa Lucía, por ejemplo, Luciano Schoant, está de vacaciones. Claro, vos decís que... Yo digo, es un nuevo gobernante. Por favor, una nueva... Te pido, por favor, no toques nada porque todo eso sale al aire. Una nueva persona es la que nos está gobernando. Es que te tengo un micrófono a ver este. Hola, sí, hola. Sí, 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 sí. Está haciendo una interferencia con algo está haciendo. No sé, con qué. Ay, no, Rafael, no le vaya. Solo eso. Hubo Borda positivo de coronavirus, su delegado de vuelta de obligado. Luciano Schoant, delegado de Santa Lucía, está de vacaciones. Contreras se repuso hoy en su cargo. La semana pasada Pablo Leimix. Todo indica que hoy va a haber reunión de gabinete con los secretarios. Hablando de secretarios, la Secretaría de Seguridad, perdón, de género está céfala porque Laura Mompasani sigue siendo subsecretaria. Nunca juró como secretaria. Y eso significa que hoy, 24 de enero, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad en San Pedro no puede ejecutar el presupuesto. Bueno, pero lo vas igual. No puede. ¿Por qué? Es más. Claro, porque no hay nadie responsable. Sí, sí, ya sé, pero bueno, no se puede. El viernes estando afuera, ahí que iba y venía gente, viste, se hacen cosas de administración, qué sé yo. Sé que hay partidas de desarrollo humano que tuvieron que ser enviadas al ámbito de género porque no hay manera de hacer decretos porque tienen que firmar el secretario. ¿Quién es el secretario? Bueno. De todas maneras, desde la mesa chica, me dijeron que la semana que viene o la otra, curaría. Pero todavía no curó. Es increíble, la verdad es que en estos últimos dos meses, o sea, desde el 10 de diciembre en adelante, se han visto cosas que no se habían visto desde que asumieron, cuando recién arrancás una gestión, cuando eran de Juntos por el Cambio y demás, que estaban aprobando gente nueva, gente que nunca había estado en ningún cargo y demás, bueno, algunas improvisaciones y demás. Pero ahora ya con seis años de ejercicio en el poder, qué sé yo, que se te pase un juramento. A mí me sale así como una frase del ilustre. Pero piensa en esto, Laura Monfazani es subsecretaria de Género desde que el intendente Cecilio Salazar había anunciado que iba a crear una subsecretaría. Desde la campaña. ¿Cumplió la progencia? No, no. Desde la campaña, desde cuando el municipio se hizo, en vez de ser Juntos por el Cambio, se hizo de frente de todo, tenía que poner una secretaría de Género. Algo que era imposible respecto de la situación que se vivió previa a esa designación, cuando las marchas, las protestas y todo lo demás, le eran algo adverso a Cecilio Salazar hasta que hace la Secretaría de Género, o sea, hasta que le da lugar a la Secretaría de Género y ahí se concilian una serie de cuestiones que hacen a que pueda atender todas esas demandas que tenía antes y que no existían. Pero se alquiló un local, se alquiló un lugar, lo fuimos a ver cuando se estaba construyendo. Ahí en principio hubo algunas desaveniencias porque se había nombrado a personas muy relacionadas. Era como lo de Luana Volnovich, el 1 y el 2. Sí, era medio complicado. Claro, era medio complicado. Pero me parece que, digamos, es una secretaría que al cabo de tanto tiempo, teniendo a alguien al frente, habiendo sido anunciado y que no juró, un poco una desprolegida importante. Es una desprolegida importante, sobre todo desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista político. El punto de vista administrativo es muy difícil porque, claro, no hay manera de ejecutar el presupuesto. Es que uno ya lo da por sentado que de que hay cosas... No te das cuenta que estás hablando con una persona que no es. Y desde el punto de vista político hay que pensar. Y ahora está de vacaciones, así que no puede jurar. No va a pasar ni que es subsecretaria. ¿Y cómo cobra? ¿Va a jurar? ¿Sigue siendo subsecretaria? Claro, cobra menos. Sí, lo que cobra es lo de menos, en este caso, ¿no? Pero sigue siendo subsecretaria y no es lo mismo para la definición de la política pública que se va a llevar adelante, qué sé yo. Bien, bueno, les digo una cosita. 12 del mediodía, la reunión de los autoconvocados por la ola de inseguridad se hace con el intendente y lo que están diciendo es que puede ir cualquiera. ¿Es así? ¿Cualquiera? Sí, sí, como que puede ir cualquiera. ¿Es abierta la reunión? ¿Cualquier vecino, ciudadano, San Pedrín? Los autoconvocados dicen eso, pero yo no sé si la reunión está organizada para que vaya cualquiera para hacer una reunión multitudinaria, porque si es por la inseguridad van a ir 160.000 personas. Claro, claro. Sí, es muchísimo. Pasaron muchas cosas a lo largo de las semanas y el fin de semana también. Bueno, se están revisando algunas cuestiones con respecto a si se queda o se va Eduardo Rolleri después de los servicios que prestó. Bueno, aparentemente el tema de unas licencias que estaría ahí dando vueltas y todo lo demás. Pero bueno, son noticias de último momento que tenemos. 34 minutos, pasaron de las 10 de la mañana. Yo voy a cumplir con Adriana. ¿Qué pasó? Que nos está pidiendo, por favor, Lili, pasame el teléfono de la doctora Guillaume porque quiero las gotitas. Ok. 31-22-20. Atentí, Adriana, anotá. 3-3-2-9-3-1-2-2-2-0. El consultorio está en Boulevard Moreno 20. ¿Tenías que cosechar, fumigar todo y se te rompió todo? Bueno, te vas al taller mecánica agrícola de la familia Rigo en la ruta 191, kilómetro 4 y medio. Hay gente en la que se puede confiar. Me meto con otros mensajes. La cuestión es que tengo que pasar en limpio, que es lo que está sucediendo, puertas adentro del gabinete, pero para mí el tema central del fin de semana está relacionado con una situación que se dio sobre el final de nuestro programa. Al final del programa del sábado estuvimos trabajando prácticamente desde las 10 de la mañana con una noticia que se había viralizado en las redes sociales sobre el fallecimiento de un chiquito de un año y medio. El menor, la mamá del menor le había dicho al padre que el chiquito se ahogó en una pileta. Bueno, ¿qué pasó después de eso? Comenzó un operativo muy importante, pero muy, muy importante, en el que desde aquí contactamos a la gente de salud, a la gente de seguridad, a la justicia y demás. La fiscal Viviani tomó cartas en el asunto de manera inmediata, ordenó que se encontrara a los progenitores, que intervengan los organismos del menor. Bueno, ustedes ni se imaginan el despliegue que hubo a partir de la noticia que nosotros no podíamos confirmar, porque uno tarda en confirmar una noticia tan seria como esta, y que nos llevó hasta el paraje vuelta de obligado. Allí estuvo Rafael Flyman y cerca de la una de la tarde confirmó que efectivamente había fallecido un menor de un año y medio, pero que las autoridades locales no tenían idea por qué esto había sucedido en el Gran Buenos Aires, que es lo que refirió la propia familia, diciendo no, 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 la mamá estaba en la casa de una tía, el chico se ahogó en la pileta de la tía en el Gran Buenos Aires. Bueno, cerramos el programa, no fuimos, y a los dos minutos, ¿sí? A los dos minutos, así como se los estoy contando, nos avisan que no había un menor muerto. Alegría, por supuesto, para todos, que el chiquito no había fallecido. Que la mamá le había contestado al padre que era una jodita para video match a ver si se hacía cargo del chico. Esto que están escuchando yo se los cuento tal como lo recibimos nosotros. Bueno, de inmediato dispusimos una transmisión de emergencia, que ustedes seguramente deben haber visto, para aclarar la situación, nada mejor que dar la buena noticia de que el bebé no había fallecido, pero nada peor que darnos cuenta de la situación en la que desarrolla la vida un chiquito de un año y medio, en el que hay una mamá que le hace una jodita al papá, se publica en todas las redes esto y durante todo ese tiempo uno piensa que hay un papá angustiado, afligido y demás porque falleció su hijo. De hecho, esta persona que toca en una banda conocida que se llama Kemal Amecha, suspendió el espectáculo, se suspendió el espectáculo por duelo, cosa absolutamente lógica. Bueno, a partir de allí, de la suspensión del espectáculo, que por supuesto todos dimos por sentado de que iban a estar de duelo, después se suspendieron todos los espectáculos del fin de semana por el mal tiempo, entendimos que podíamos hablar con el padre para que nos contara exactamente qué era lo que había sucedido. Bueno, el padre salió al aire con nosotros, se llama Eliseo Ferreira, y nos dijo, entre otras cosas, yo la verdad les digo sinceramente, me encantaría pasarles el audio porque a medida que íbamos haciendo la nota con Rafael no lo podíamos creer, pero lo voy a sintetizar porque no tenemos la posibilidad técnica de hacerlo. El padre se refirió al tema como, bueno, que después se logró, dice, lo que pasa es que yo me levanté como a las 11 de la mañana, o sea, para mí el razonamiento fue, escúchame, el chiquito se murió ayer a la noche, lo publicó en redes cerca de la medianoche, yo me imagino, o sea, no sé, uno se imagina cosas, qué sé yo, como las películas que iba a viajar al lugar donde estaba, bueno, la cuestión es que el nene estaba con sus abuelos en vuelta de obligado o supuestamente en vuelta de obligado, vamos a decir así, porque hasta el momento nosotros no sabemos dónde está el nene, o sea, concretamente nosotros como periodistas en este momento no podemos establecer que el bebé está ahí, esta mañana hablamos con Eliseo Ferreira, le volvimos a preguntar a ver dónde está la criatura y con quién, dijo, no, yo ya no quiero decir más nada. Bueno, la cuestión es que Eliseo Ferreira dice, yo ya no tengo más nada que hacer, ya demasiado con lo que pasó. Bueno, el papá dice, lo que pasa es que, le digo, pero está con los abuelos, dice, es con los abuelos de la parte materna, y entonces dice, porque mi mamá no sabe que yo tengo un hijo. Entonces, bueno, listo, dije, está todo muy complicado. Bueno, afortunadamente la doctora Viviani, con muy buen tino, dio parte a las autoridades para que investiguen la situación de este menor, a mí me hizo acordar a otra situación. Yo digo, nosotros nunca vivimos una situación como esta, de decir que hay un chico muerto y que después digan que es una jodita para video match, algo realmente de una perversidad que yo no puedo creer, no puedo creer. Pero donde evidentemente es un chico que no cuenta con los cuidados que corresponde por una mamá que actúa, por decirlo de alguna manera, de una manera irresponsable, y un papá que ni siquiera que se acostó a dormir cuando le habían dicho que se había muerto el hijo. Para mí, absolutamente incomprensible. Pero bueno, o sea, digamos, cada uno es dueño de sacar sus propias conclusiones. Un hecho verdaderamente que nos pone nuevamente frente a este dilema tan terrible que es el dilema de la niñez, de los chicos que llegan al mundo para verse envuelto en este tipo de situaciones. Hay tres casos en los que uno dice, y bueno, un caso de una mamá que una vez dijo que le habían robado el bebé y el chiquito estaba muerto enterrado en su patio. Fue un caso de depresión postparto, se investigó, actuó la justicia y todo demás, pero de esos casos que uno dice, o sea, ¿cuántos nos pueden tocar en nuestra carrera periodística de estos casos? Y después, hace dos años atrás, tuvimos un caso de un chiquito de siete años que la mamá denunció como desaparecido y que en realidad ella misma había consentido que el chiquito se fuera a Córdoba. Además, el chico quedó abandonado porque la gente que se lo había llevado fue apresada por haber participado de un robo. Una cosa, pero verdaderamente terrible. Y cuando vienen estas cuestiones, decís, ¿y qué habrá pasado con ese chiquito que ahora ya tiene nueve? ¿Está? Porque en ese momento solamente había una persona que estaba a cargo de él que estaba privada de su libertad, pero que a su nieto le importaba muchísimo. ¿Sí? O sea, el papá estaba privado de su libertad y a raíz de él fue que nos enteramos de toda esta situación. Obviamente no se le podía identificar, pero miren, yo recuerdo todo ese fin de semana gestionando la plata para que la mujer viaje a Córdoba, que recupere a su chico, que esto, que lo otro de las cuestiones es que se fue a Córdoba, no fue ni a buscarlo al chico, se fue con un amigo de paseo, dejó al chico de nuevo allá. Bueno, digan que cayó en manos de unas personas muy buenas que lo tuvieron allá de una familia cordobesa. Pero solamente tiene parangón con esto, pero que ya directamente lo den por muerto, como sucedió en esta oportunidad, y que digan, es una jodita para video match. Bueno, nos pone, reitero, nuevamente de cara a un dilema en el que se hace muy, pero muy, muy, muy difícil el abordaje de lo que está pasando con la niñez en una ciudad tan pequeña como la nuestra, donde no podemos tener responsabilidad con todos los chicos que nacen. Yo no digo, no sé, los padres, bueno, todo lo que ustedes quieran, las situaciones de vulnerabilidad, la secretaría de esto, la secretaría del otro, la cantidad de cargos que hay, el ATR, el ping-pung, bueno, todas las cosas que hay, pero que no podamos mínimamente tener censadas las personas que viven en San Pedro, los chicos que puedan estar en situaciones como esta. Esto me parece que es un gran llamado de atención respecto de lo que ha pasado en las últimas horas y de algo que a nosotros nos toca aclarar desde la perspectiva en la que nos imaginamos la peor de las tragedias. Si ustedes vieron los flyers que pasé esta mañana para donde el padre daba la peor noticia y todo lo demás, la verdad, bueno, me entristece un poco no poder compartirlos ahora, pero son, o sea, episodios en los que además la gente saludaba y decía lo siento mucho, que en paz descanse, vuela alto mi ángel. Bueno, cosas pero realmente que uno no puede creer. Así que bueno, doy por concluido, por el momento ese tema, pero vamos a tratar de dar con alguien que nos pueda contar dónde está el chiquito, a cargo de quién, quiénes y quiénes, bueno, ahí está, mira, ahí apareció el flyer. Después de un rato, la peor noticia de mi vida, vuela alto, mi chiquito, te me fuiste con tan solo un año y medio. Bueno, terrible, esto fue lo que dio lugar a este disparate que, bueno, en el que por suerte intervino la doctora Viviana y dio órdenes precisas de que el Consejo del Menor se ocupe de ver dónde está. Pero hasta hoy, hasta hoy, ni siquiera nosotros podemos saber, yo se lo pregunté al padre esta mañana, mejor no quiero hablar más del tema, le digo, pero ¿dónde está el nene? Claro, bueno. ¿Está seguro o no está seguro? ¿Está el resguardo de alguien? Bueno, ¿dónde está? Es mejor hablar. Así que bueno, eso. En materia, ya que estamos hablando de este tema, en materia de publicaciones, no tenemos muchas novedades, tenemos el video de un robo que en un ratito vamos a compartir con ustedes y una pelea que le costó, bueno, una pelea, un chico que fue agredido con un arma blanca que tuvieron que hacerle, suturarle la sedida. Pero impresionante el corte en el cuello, siete puntos, es mucho. Terrible, terrible. ¿Cómo? ¿Eso podría haber terminado también? Terrible, terrible. La verdad es que a veces estamos contando noticias que decimos, ¿qué pasó? Ya nos acostumbramos a todo esto. Bueno, parecía así. Bueno, sobrevolamos el planeta COVID, les digo porque en la mañana del sábado también se hicieron hisopados en andar, sigue la campaña de detección, pero no con la intensidad con la que la hicimos en las últimas semanas de diciembre, que fue muy útil para todos. Algunos de los síntomas llamativos de la Omicron, bueno, por ahí, por cosas que te vas enterando, un síntoma muy llamativo, la caída de pelo. Sí. Que es un síntoma que hasta este momento no se había hablado. Sí. Y ayer, bueno, precisamente cuando uno repasa la agenda de noticias, ya hay estudios que señalan que uno, o sea, que uno de los síntomas que se presenta, uno de los síntomas, una de las consecuencias que se presenta en un porcentaje inferior de pacientes, pero que se presenta, es precisamente la caída de pelo. Bueno, y otra variante que ha aparecido también es la flurona. La flurona. La combinación de gripe con coronavirus, o sea, o salir de uno de los estados y enganchar directamente con el otro. Por eso hay gente a la que se le hace quizá interminable, como comentábamos hoy, el periodo este de recuperación. Bueno, así, hay gente que está hasta nueve meses, diez meses, con las consecuencias del coronavirus. Y hablando del planeta coronavirus, decimos entonces la confirmación de los diez muertos en el mes de, o sea, en lo que va del mes de enero, hoy es veinticuatro, de hecho hoy están sepultando a una de las personas que murió con COVID, pero bueno, diez, o sea, contabilizamos diez. Los últimos fueron un hombre de setenta y ocho y una mujer de setenta y nueve que fueron informados el sábado por las autoridades sanitarias. Uno falleció el, perdón, uno falleció el sábado y el otro falleció el domingo. Fueron informados por la autoridad sanitaria. Y el primero del dos mil veintidós fue una mujer de ochenta y ocho años que murió el cinco de enero, lo siguieron dos hombres de ochenta y nueve y ochenta y siete años los días doce y quince de enero, y después hubo un día que murieron tres personas, o sea, que fueron reportadas en realidad tres personas, una de setenta y tres, otra de noventa y tres y otra de noventa y siete mujeres. Y le siguieron un hombre de sesenta y tres el diecinueve y una mujer de ochenta el sábado, que es la que estábamos reportando recién. Así que estos son los diez fallecidos que uno los compara con enero del año pasado y les digo que, ¿ustedes recuerdan que en enero nosotros tuvimos un pequeño brote después de las fiestas? Pos fiestas, sí. Pos fiestas. Bueno, ese brote del mes de enero del año pasado nos trajo números que nosotros estuvimos estudiando y comparando con los de este año, claro, no había los testeos que tenemos ahora. Ni tres dosis de vacuna. Ni tres dosis de vacuna. Entonces no dejan de ser llamativos esos casos del mes de enero sobre los que estuvimos trabajando y la cantidad de personas fallecidas que hubo en ese mes, que fueron pocas en relación, digamos, a las desventajas que tenemos. Entonces vos decís, ¿qué querés decir, Lili, que diez es mucho? Sí, es mucho. Es mucho en relación a todo lo que pasó entre medio, que son las campañas de vacunación. ¿Y qué pasa con las personas que fallecieron? ¿Todas estaban vacunadas? No. No todas estaban vacunadas. Pero sí llama la atención que hay algunas personas que con tres dosis también fallecieron. Cuando les preguntamos a este nuevo equipo sanitario, que se le puede preguntar cómo es este tema con las tres dosis y demás, en la mayoría de las personas que tenían el esquema completo tenían otras patologías de base. Por ejemplo, el hombre de 63 años que tenía síndrome de Down y algunas otras comorbilidades, esta persona de Gobernador Castro, que provocaron el deceso. Eso es lo que está observando el equipo de salud. Todavía se les hace difícil sacar conclusiones, pero están viendo de que sí, que si tenés el esquema completo, en algún momento, si llegás a estar internado, en algún momento te vas y a veces te vas sin pasar por la terapia intensiva, que es lo que realmente termina desencadenando todos los problemas. Bueno, llegan mensajes, Lili, respecto a lo que es el operativo de inscripción para la vacunación en Santa Lucía. Bien, dale. Acá en Santa Lucía están anotando para las vacunas. Muy lento. Hace dos horas que estamos y son más lentejas, pone la persona que nos envía el mensaje. Ah, ¿y cuánta gente hay? Es una joda adentro. Yo insulino dependiente y hace dos horas esperando y no hay mucha gente. Dice Alicia, que es la que nos manda el mensaje. Está esperando para anotarse. Sí. Y mañana vacunarse. Exacto. Y hay otro mensaje que dice, hola, buenos días. ¿La podemos llamar, Alicia? Sí, tenemos los números de Alicia y de Ángela también. Perfecto, a ver. Dice, hola, buenos días. Es una vergüenza la atención acá en Santa Lucía para anotarte para la vacuna del COVID. Tres horas esperando bajo el sol y no hay organización. Hay personas embarazadas, mayores, y yo tengo diabetes. Esto es una falta de respeto. La gente sobrepasa para atención o recibir vacunas cotidianas. Un desastre, gracias. Bueno, a lo mejor tendrán que esperar un poco. Ahí tenemos fotos, digamos, de gente. No sé si son fotos de hoy o fotos de hoy. Sí, sí, sí. Ah, mirá cuánta gente que está. ¿Te das cuenta vos? ¿Vos te das cuenta? ¿Vos sabés que no sabés lo que me irrita a mí saber la cantidad de gente que se quiere dar la vacuna y que nosotros, no sé, con semejante operativo y todo que se hizo, que los caprichitos le ganen a la razón. Bueno. No puede ser, no puede ser. O sea, mire, fíjense que esto ha sido la piedra del escándalo con el tema de las vacunas. Menos mal, mirá, no hay mal que por bien no venga. Menos mal que se pudo certificar que había lotes vencidos de vacunas. Porque si no hubiera sido, porque se destapó la olla, si no se hubiera destapado de la olla, teníamos que estar todos haciendo la reverencia. Gracias, 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 que está todo bien. Bueno, y hay mucha gente que aún continúa con esa actitud. Pero escúchame, si no, y vos viste que sobre ese tema nadie dice nada. No, no. O sea, hasta el día de hoy nosotros no podemos saber cuántas vacunas se vencieron. Bueno, sabemos que son, o sea, no podemos saber si es cierto lo que nos dijeron, que son las Sputnik y la Pfizer. Ni siquiera podemos saber si es cierto. O sea, no hay un procedimiento que te diga, no, acá vino el escribano tal. Bueno, por eso. Viste, porque con tanto secreto que hicieron. Claro. Policía, vigilancia, un transporte que dependía del Estado. Sí, ahora las traen así en cubetera de cualquier lugar. Pero es lo que pasa con cualquier vacuna. Increíble. Y no se puede certificar que se venció. Es como un delito. Bueno, esa foto que mostrábamos recién es la fila ahora que está gente esperando para vacunarse. Lo mismo va a pasar en Castro. Yo no tengo confirmada exacta el día, pero entiendo que va a ser entre jueves y viernes en Castro. Así que, si pueden, contáctese con ese enfermero que estaba anotando gente. Bien, me tengo que ir a otros temas. Si no tenemos con quién hablar sobre este, me voy a ir a otros temas porque se nos está yendo el horario. Nos quedan ocho minutos y no quiero dejar de hablar de lo que está pasando con el sistema de electricidad y con internet durante este fin de semana. Impresionante. Internet, no sé si llega a red, pero Fivertel se está cortando cada tres, cuatro minutos, taca, 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 taca. No sé si será el alto consumo, que la gente está más tiempo, que ya no tenemos capacidad y demás, que se agota. No sé si el ancho de van, no sé cómo se llama todo eso, pero hay muchos problemas con los usuarios de internet. Hay que terminar utilizando los datos del celular y no todo el mundo los tiene. Y por otra parte, lo que está sucediendo con la electricidad. El episodio más grave se produjo el viernes antes de las 20 horas, que fueron tres golpes de tensión muy importantes, o sea, tres cortes de luz consecutivos que tuvieron que ver obviamente con esa tormenta eléctrica y este aguacero que cayó después de las 20 horas. Y que provocó algunos daños. Esta mañana hablamos con la gente de la COPSER para preguntarles cómo estaban trabajando. Bueno, intenté hablar con el ingeniero Savoy. Hasta el momento no lo he logrado. No sé si los chicos siguen insistiendo con él para poder hablar. Pero hubo muchos problemas también en vuelta de obligado este fin de semana. ¿Por qué nos asombraría? No, no nos asombra que haya problemas con la electricidad, porque realmente el clima que estamos viviendo hace que incluso nosotros estemos en una situación privilegiada frente a otros usuarios de cualquier servicio eléctrico en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. Porque digamos que a nosotros se nos corta bastante poco en relación a lo de otras localidades. Pero de todos modos está bueno saber que en la mañana de hoy estaban trabajando para restablecer como corresponde el servicio porque esta mañana nuevamente estaban sin luz envuelta de obligado. Estaría bueno, si es que no podemos hablar con ellos, que nos envíen un croquis, un cronograma de las zonas más calientes en las que están trabajando en este momento para que los que se quedan sin el suministro puedan de antemano desenchufar sus artefactos y demás, porque también es cierto que nos sale carísimo a los usuarios, que se nos rompa la heladera, que se nos rompa el microondas, que se nos rompa el televisor, cualquiera de estas cosas nos sale caro. Entonces, si bien los cortes son imprevistos porque son por la tormenta, las conexiones después, el día que van a arreglar, se pueden prevenir y uno no quedarse sin el servicio. Así que, si quieren, así como se hizo la semana pasada cuando vino la gente de Transva, podemos anunciar en qué barrios están trabajando para hacer estas reparaciones que, reitero, tienen que ver con las inclemencias climáticas y han sido verdaderamente graves, o sea, estamos viviendo un temporal terrible. Se mezcla mucho todo. ¿Hasta cuándo va a llover? Y ahora, pasado mañana. Hasta pasado mañana, eso es lo que dice el servicio meteorológico. Sí, sí, vuelve a llover. ¿Y este calorazo se va en algún momento? No, no, no se va. No, 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 no. Bueno, acá me traje los sombreros para no olvidarme que estamos detrás de los rezagos de la aduana. ¿Vos querés la capelina hoy? Ah, ya, cambiamos. Cambiamos, hoy me pongo la capelina. Ay, me encanta. De los rezagos de la aduana, les digo por si van a Desarrollo Humano, que ahí está de vacaciones, Franchini, el de las asistencias directas, pero están los 135 sombreros que supongo que ya los deben haber repartido. Y en realidad no son tantos tampoco. Y las telas que dijeron que iban al taller de costura, quiero avisarles que el taller de costura no funciona más, hablamos con quién era su titular, así que van a tener que buscar otro destino. Queda el de la escuela. Queda la gente de la escuela 502 también haciendo la gestión. Queda la gente de la escuela 502 que hizo una gestión para ver si se las podían dar, pero bueno, todavía no tenemos resultados. Bueno, no sé si me queda alguien para llamar, pero yo soy, doy casi como que ya repasamos toda la agenda. Me quedan el robo del auto. Bueno, varias cosas que me prometieron antes del programa, pero no tengo nada. Ah, Georgina dice, sí, Lili, yo tuve la Manaos y tuve mucha caída de cabello. Es muy típico del COVID, dice. Mirá vos. ¿Sí? Hay cosas que... Ah, mirá vos. Y también hay mucha gente que ha padecido el virus y que le ha salido salpullido, que tienen dos granitos en distintas partes del cuerpo también, como una urticaria y ese es otro síntoma. Consecuencias del COVID. Bueno, todas esas cosas que... Todo lo que anda por ahí dando vuelta es COVID. Que nos vamos enterando. Bueno, vamos a decir que en la mañana de hoy se le está dando sepultura a una de las personas que falleció con COVID, así que vamos a esperar un rato más para hacer saber cuántas personas están en este momento en... O sea, cuántas personas están en este momento internadas en el hospital, que es el relevamiento que hace todas las mañanas el doctor Pablo Piquion. Y mirá qué bien que te queda, parecía una chica de espuagro con eso. Ay, ¿viste? Sí, sí, por eso yo dije... Y con la... Y con la trencita, ¿viste? Se hará espuagro este año. Parezco de la puna. En marzo, que se hace ahí en San Nicolás. Bueno, ¿qué pasó con el fin de semana turístico? El sábado se suspendieron todos los espectáculos que había en la peatonal este fin de semana. Que tocaba acá abajo, el 11 de septiembre. Sí se hizo el espectáculo de Polino, el de los talentos. Estuvieron en el Centro Cultural Abelardo Castillo, estuvieron Marcela Tauro y Marcelo Polino y eligieron a otro de los talentos, a otro de los finalistas del concurso que están haciendo. De la salud de Carmen Barbieri y Cupitó, no se sabe mucho, pero se estima que el próximo fin de semana podrían retomar la obra. Se estima. Recuerden que la van a hacer en el Complejo Manzalife. En el Complejo Manzalife. Exactamente. Bueno, quien fue la víctima pudo compartir ese video que muestra cómo robaron un auto en pleno centro una pareja de tigre que estaba alojada acá en un hotel, o sea que vinieron para robarse un auto. Pero además, vos ves en el video, la tranquilidad y la, viste, se baja del auto, se sube al otro, arranca, le prende las luces, yo digo, por Dios. Se llevan un Fiat Duna que estaba estacionado en la calle Independencia 50 entre Mitre y Pellegrino, o sea, en pleno centro de la ciudad. Bueno, las cámaras de seguridad lo tomaron y cuando empezó la investigación se trataba de una pareja que había venido de tigre, que vino acá a pasar el fin de semana, y estaba en el Hotel San Pedro, a donde había llegado en un Ford Fiesta verde, y paró a unos metros de donde estaba el Duna. El hombre se bajó del coche, fue hasta el Fiat, forzó la puerta y se subió, le dio arranque y salió con el auto robado. Detrás la mujer lo sigue con el Ford Fiesta, así que re tranqui, mirá. Ya tenemos un autito para cada uno, listo. Bueno, después el propietario del coche logró establecer qué recorrido habían hecho, o sea, que fue la propia investigación personal, como siempre. Mirá, por eso, ¿viste? Dicen la investigación, la investigación ciudadana. Y no, y por cierto fue la policía, porque también podría haber sido que la policía le diga, no, si no tengo la orden de la fiscalía, no, 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 es mi auto, pero es mi auto. Y bueno, pero no, porque no. Así que, bueno, además en su poder tenían 15 envoltorios de cocaína que le fueron llevadas, se llevaban, se habían traído para entretenerse, ¿no? Sí, no sé si era para uso particular. Bueno, para entretenerse con la venta o con el consumo, con cualquiera de las dos cosas. Claro, para, y se, ¿viste? Saldaban el viaje. Por suerte cayó, le tocó a la doctora Viviani, así que ya le devolvió el auto todo, listo. Se terminó, la hizo corta. Tuvo suerte. Sí, tuvo suerte. Un robo con suerte, la verdad. Bueno, tienen que hacer como sorteo, para mí, cada semana, porque viste que van tornando a decir, Bueno, uno tiene que decir, ay, ojalá que me roben esta semana, ojalá que me roben. Ojalá que me roben esta semana. Reitero entonces la información sobre la reunión de seguridad y vamos a reiterar un poquito más, me voy a extender un poquito más en el tema del gabinete, que nosotros publicamos la salida de Roleri del gabinete. Este es una noticia que el viernes tuvo su confirmación, cuando hablamos tanto con él como con las autoridades municipales, una salida segura, a partir de una situación que le produjo mucho desagrado a la gestión respecto de una licencia que había solicitado para este momento, que, bueno, consideran con esta ola de inseguridad no se la puede tomar. Pero en el día de hoy retomaron las conversaciones, no sabemos, bueno, si Roleri finalmente se va a quedar, yo estimo que no, pero va a participar probablemente de la reunión con los vecinos, porque ya estuvo en la anterior y, bueno, no quiere dejar esa situación así. Preguntamos si junto con Roleri, si va Agüero, que sería lo lógico que se vayan los dos, no uno solo, porque han sido parte de la misma política, claro. Pero no, parece que uno estaba contento, bueno, no quiero, bueno, si vos me pones el tablero, yo, o sea, hay mucha gente haciendo tinque atrás, muchos peones haciendo tinque. Claro. Muchos peones haciendo tinque. Claro, hay muchos jaque mate. Así que por el momento algunos están muy seguros, otros más o menos, y otros, ¿qué le pasa que le brilla a un secretario ahí? Es como si fuera un santo, ¿viste? Un flash, es un flash, es un flash, es un flash. Una auréola despesante. Un flash, es un flash, es un secretario que tiene un apodo ya. Tiene un apodo. Hola, Bachicha Ruedas, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, ahí te llegamos, menos mal. No sabés cómo me dejó Lili Móvil. Está divino, 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 hasta que agarre el próximo pozo. Y bueno, sí, viste, pero arreglo, desarreglo, arreglo, desarreglo, arreglo, desarreglo. Voy a dejar la vida ahí en Bachicha Ruedas, como todos los San Pedrinos, porque hay un taller de alineación y balanceo de confianza, que tiene además todo tipo de neumáticos, que aparte ahora que el dólar se fue la chiripiorca, todavía te deja pagar en 12, 18 y 30 cuotas. No sé hasta cuánto va a durar, ¿eh? Si alguien tiene que comprar algo, no sé, en lo que pueda ahorrar, ahorre, qué sé yo, aunque sea en aceite. Ya hay muchas cosas que querés comprar y te dicen, no, no hay stock. Claro. Claro. El viernes empezó a desaparecer stock de ciertas cosas. Bueno, y empezaron a desaparecer los precios de muchas cosas. O sea, gente que tenía exhibidos precios y los sacó. Bueno, gente que por eso ha hecho desaparecer el producto. ¿Y qué vas a hacer después de la experiencia que tenés? ¿Te vas a fundir? Porque antes uno decía, malo, 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 ¿por qué me cambian los precios? Y bueno, claro, viste, si no me vendés. Pero te ponele que tenés una mueblería, tenés cuatro sillas, dos escritorios, seis cosas, y no sabés a cuánto vas a reponer. No, no, te conviene decir que no hay. No, ponés, mucha gente pone el cartel de cerrado por vacaciones. Y sí. Te ponés cerrado por vacaciones y vos dependés de algún insumo importado. Decís, y para no jorobar a mis clientes, soy de San Pedro, qué sé yo, ¿qué voy a hacer? Sí, porque después sabés que si vos vendés eso que tenés, no lo podés volver a comprar nunca más. Ya está. Así es. Bueno, de no mediar novedades, muchachos, nos estamos yendo. Han pasado tres minutos de las once de la mañana. Estoy repasando acá si me quedó alguna cuestión. Los de Santa Lucía y Doyle, entonces, aprovechen para anotarse, para vacunarse. Esperemos, la verdad es que podrían haber mandado unos chicos del recreo a anotar a los chicos de la vacuna. Yo no sé. No, no se puede mezclar. Bueno, pero viste cuando te dicen, y vos que tanto criticás, ¿qué harías? Y vos decís, yo haría eso. Lo que pasa es que eso no se puede hacer porque eso están, bueno, no se puede porque están contratados por una cosa. Pero dicen, chicos, hoy que están al cuete acá, ¿no quieren venir a ayudar allá que tenemos la vacuna? No, no se puede. No se puede. ¿No se puede? No. No se puede. Bueno, ahí lo tengo a Osvaldo, que está con el corte de luz envuelta de obligado. Hola, Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Qué te pasó? Muy bien, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí estamos. ¿Qué es lo que te pasó? Nada, venimos sufriendo ya este verano los cortes de luz, más las tormentas, más los chajás. La verdad que viene complicado, viene complicado. Viene complicado. ¿Y cuáles fueron los últimos cortes que tuviste y hoy en qué situación están? Hoy estamos que la luz se corta todos los días, hay una fase eléctrica que tiene baja tensión, que en realidad es un peligro porque no podés estar pendiente todo el tiempo de todo como para que no te queme nada, ¿viste? Porque no podés enchufar y enchufar una heladera permanentemente o un freezer, lo cual vos tenés cosas frisadas. Pero todos los días sufrís baja tensión. Hay una fase que está prácticamente todo el tiempo en baja tensión. Claro, y eso te lleva a que se te vayan arruinando equipamiento y demás. ¿Pudiste hablar con la gente de la COPSER, Osvaldo? Sí, sí, la gente de la COPSER en realidad viene con el tema de gente de vacaciones, gente con COVID, la lluvia que complica el traslado de los, por ejemplo, de la vuelta a un lado depende de los ticos de Castro, ¿viste? Sí. Que están de guardia siempre los ticos de Castro y se les complica el viaje. Es complicado, la verdad que está todo complicado. Bien, Osvaldo, te agradezco el testimonio, ¿eh? Vamos a ver si podemos, hoy no pudimos, pero mañana vamos a ver si podemos hablar con la gente de la COPSER. Sí, porque en realidad lo que están haciendo es pasarse, la mayoría de la gente se cambia de fase y en realidad se termina complicando todo, porque una sola fase andaba bien y la otra está en baja tensión. Claro. ¿Y cómo haces para cambiarte de fase? Y no, en realidad lo que cambian de fase son los, la gente de la COPSER te cambia de fase. Ah, te cambian eso. Se recarga más una línea que la otra porque se divide por transformadores. Se recarga una línea más que la otra y se van cambiando. Lo que pasa es que terminan perjudicándose las dos. Bueno, Osvaldo, gracias por atendernos. No, por favor. Que tengas mentido. Bien, Osvaldo, contándonos desde Vuelta de Obligado, donde hay mayor preocupación por el tema del suministro eléctrico. Así que, bueno, reiteramos entonces que Hugo Borda, el delegado de Vuelta de Obligado, dio positivo de COVID y lo anunciaba Rafa un poquito más temprano. Sí, que aislamiento obligatorio. Señoras y señores, nos estamos yendo. Muchas gracias a Redistribución, los mejores productos en los mejores comercios. O sea, el restaurante Vía Costa, que siempre tiene los mejores platos para almorzar y cenar allí en la avenida 11 de septiembre. Es una maravilla. Con protocolo y distanciamiento te tratan de lo mejor de lo mejor. ¿Me quedó algo? Sí, el hospital privado Zadip. ¡Ay, cómo me voy a olvidar! Si padeciste COVID, sabés que en el hospital privado Zadip podés hacer todo el circuito post-COVID. Lo tenés listo en dos días, así que tenés que pasar por Avenida Sarmiento 2795 y pedir turno al 602559. Bueno. Y que están atendiendo a PAMI también, que es muy bueno saberlo. Bueno, acá dice Lili, fui al vacunatorio y todavía no llegaron los carnets. No, 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 ya avisaron que todavía no están, así que, bueno, acá me acaba de contestar el ingeniero Zaboy que está complicado, pero bueno, por ahí a lo mejor podemos volver a intentar llamarlo porque no me gustaría dejar ese tema sin tratar. Y acá nos dice Silvia, conozco gente que dijo que no se iba a registrar porque en algún momento iban a vacunar hasta en la calle. Hay personas que quizás no tienen medios para movilizarse, pero convengamos que muchos otros son cómodos. Es verdad, es verdad, es verdad, pero en un momento se dijo, vamos a tener vacunas para tirar para arriba. Bueno, entonces vayamos a la escuela, no sé, a donde la gente se quiera vacunar. A donde la gente se quiera vacunar. A la esquina de tu casa era tan fácil. Siempre dijimos, ¿por qué no hacer lo que hacía el señor Heriberto con los perros? Mirá qué comparación, ¿no? Sí, señora, venga a vacunarse, venga a vacunarse, venga a vacunarse, vos agarrabas el pichicho, agarrabas el gatito, lo que tuvieras lo llevabas y lo vacunabas. Listo, se terminó. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la gente que está sin ninguna dosis, después tiene que esperar para ponerse la segunda y después tiene que esperar para ponerse la tercera, con lo cual te perdiste un año y pico. Y si entre medio padeces la enfermedad, más todavía, porque se van prolongando esos tiempos mucho más. Sí, te corren, viste, con el tema de que estás persiguiendo, que la estigmatización y qué sé yo, muy bien, funcionó todo el vacunatorio y demás, pero por favor, dejen de caprichitos, caramba, que, o sea, las vacunas son nuestras, no son, no pueden estar ahí secuestraditas en las heladeras. Tienen que ser aplicadas a la gente. Esto fue lo que provocó también una gran tensión dentro del vacunatorio. Menos mal, mirá, que sigo pensando eso, menos mal que se vencieron vacunas y nosotros lo publicamos. Que también quiero decir eso, creo que los únicos que nos enteramos de que se vencieron vacunas Pfizer, vacunas fuimos nosotros, ¿no? Parece que no se enteró nadie, ninguna autoridad más, nada de nada. Bueno, el jefe de la región sanitaria está de vacaciones, que me parece que justo coincidieron con todo esto. Y ahora sí, me voy a despedir de todos ustedes y también le voy a enviar un abrazo enorme, enorme, a Susana Oroz, que perdió a su hermana Marta, ayer la despidió el Centro Vasco. Y bueno, es como inimaginable ver a una sola sin la otra. Así que le mando un abrazo enorme, enorme, enorme a Susana, que ha tenido que despedir a su hermana Marta, su compañera de toda, 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 toda la vida. Señores, nos vamos. Volvemos mañana a las 10 de la mañana, esta tarde, 5 y media, Martín Pérez con el reporte de la tarde.